Miren, de esta forma podremos tener energía eléctrica para cargar nuestro celular de forma casera, utilizando una papa y gaseosa. ¿Será verdad? Aquí tenemos la papa y lo colocamos de esta forma. También tenemos la gaseosa que voy a utilizar. Ahí está. Y ahí está. Ya lo tenemos listo. Acá tengo dos tipos de cargadores, una de 15 watts y otra de 25 watts. Y si funciona con el de 15, probaremos con el de 25, ¿no? A ver qué tal nos va. Colocamos de esta manera el cargador. Ahí está. Ahora colocamos el cable a la entrada del celular. Y no pasa absolutamente nada. Ahora probamos con una batería de 25 watts, una carga rápida. Ahí está. Y lo conectamos de esta manera por la entrada de carga. A ver, lo probamos en otro lado quizás. Lo introducimos hasta el fondo. Ahí está. Una última vez. Y no carga absolutamente nada.